Tumba del océano Allí abajo todo está tan inmóvil y silencioso que me adormece Es una extraña canción de cuero Así es Y es mío Hay un silencio Donde nunca vivo solo Hay un silencio Donde no puede haber sol En la fría Bajo el profundo, profundo amor ¿Crees que lo tienes todo y no es cierto? ¿Crees que la vida es fácil y no es cierto? ¿Crees que por ser tu deber y de mí no es cierto? ¿Es cierto que mi vida ha sido inversos? ¿Crees que lo tienes todo y no es cierto? ¿Crees que la vida es fácil y no es cierto? ¿Crees que por ser tu deber y de mí no es cierto? Es cierto que mi vida ha sido inversos La vida está preparada para el más fuerte Este ente diabula comúnmente Por este barrio, por estas calles Busqué encontrar anomalías en el aire Mi rap suena bruto en cada verso Busqué relajar en el rap mi cuerpo Busqué algo nuevo que hacer Y encontré al rap como un amigo fiel Tengo tantas cosas por contar Que cuando alguien me pregunta Yo respondo ¿Qué pedo aquí me tienes? Como siempre escribiendo Es la vida, es la muerte Muerte a la vida y vida a la muerte Estos son los pensamientos de mi mente A cada segundo un verso suena diferente ¿Crees que lo tienes todo y no es cierto? ¿Crees que la vida es fácil y no es cierto? ¿Crees que por ser tu deber y de mí no es cierto? Es cierto que mi vida ha sido inversos No todo en esta vida es lo que aparenta Paga tu renta, no te quejes No hay vida perfecta En todas ellas hay yando En todas hay problemas En todas hay quejas Hay vidas que vienen y se van Hay vidas que te van a marcar Hay vidas como la mía Que no encuentro en su lugar en esta vía Tantas cosas que decir al respecto Que no encuentro palabras ni verbos No todo lo que brille solo aprendo Cada segundo me levanto ¿Cierto? Hay pasos fuertes y pasos leves Hay que decidir la ruta de los trenes Que nos lleven a un lugar lejano Donde usar condón No sea un pecado ¿Crees que lo tienes todo y no es cierto? ¿Crees que la vida es fácil y no es cierto? ¿Crees que por ser tú te va a ir bien y no es cierto? ¿Es cierto que mis vidas son diversos? ¿Cuántas veces en la vida dices sí? ¿Cuántas veces en la vida dices no? ¿Cuántas veces en la vida repetiré que para algunos El tiempo se agotó? La vida es improvisar Vive, vive y vive sin pensar Pero siempre haz caso al corazón Él siempre va a tener razón Algunas veces deberán guiarte Pise a sin vientre Y la vida pasa y otras cosas pasan No te puedes estancar Si no la vida se te va a pasar El amor Y como viene va Y como se fue Volverá Y como yo me voy Volveré con el que me escuche Yo siempre estaré Después de todo lo dicho De todo el escrito ¿Tú crees que la vida es fácil? Hay que tomarse las cosas a la ligera No La vida es decidir Y elegir Tomar el camino difícil solo para aprender Y querer levantarse Romperse la espalda para hacer bien las cosas Tener algo difícil que decir Amar con los días Y se rompa en el corazón ¿Crees que la vida es fácil? No Difícil ¿Crees que lo tienes todo y no es cierto? ¿Crees que la vida es fácil y no es cierto? ¿Crees que por cierto te va a ir bien? Y no es cierto Es cierto Que mi vida es hunde en versos ¿Crees que lo tienes todo y no es cierto? ¿Crees que la vida es fácil y no es cierto? ¿Crees que por cierto te va a ir bien? Y no es cierto Es cierto Que mi vida es hunde en versos ¿Crees que la vida es fácil y no es cierto? Volver